listo vamos para allá a ver que es como nos toca en esta ok el del cine perfecto podemos tener gente a la derecha gente a la izquierda vamos a echar un vistazo a la izquierda y en putas te dijo que aun te lloro ni que fuera monedita de oro tan huevon que yo te di ni todos y tú me pusiste los del toro vale ese vino corriendo del estado de la derecha pusiera es muy motivado es decir ahora falta saber si queda alguien a la derecha o alguien a la izquierda y nos viene perfecto porque tenemos la extracción de courtyard que es esta de aquí la de la bengala que está la bengala verde que podemos extraer por ahí que es hasta siempre esponés donde esponés si no nos tendríamos que ir al ascensor del centro comercial que también está cerca y suele ser bastante seguro de la nación hemos tenido suerte esperamos no hay prisa en este mapa la gente campea mucho vamos a esperar un poquito más a ver si alguien se mueve creo que lo único que me preocupa es saber si tiene novia si al menos supiera dónde está pero como no sé ni siquiera si tiene tenemos que andar con cuidado vamos a vaselina y nos vamos para allá vamos a ver si os No, no. Nivel 58 se lleva. Ahora vamos a contar nuestras cositas aquí. No, no. Bueno, primera zona de lootear siempre que estamos en el cine, esto de aquí. Ahora vamos a por nuestra mochila y seguimos. Listo. Tiramos el nuestro aquí. Ok. No me entra esa mochila aquí. Listo. Vale, pues listo. Otra cosa que tenemos que lootear de aquí del cine es aquí, en este lado. Si hay algún spawn de algún ítem especial o cosas así, no tengo ni idea. Simplemente bolsas, cajas de herramientas y demás y vamos a salir llenísimos de aquí. Vale. Vale. Y ahora a subir arriba. Si venís con una mochila pequeña os llenáis aún muchísimo más rápido que yo. Yo no solo traigo la mochila grande, sino que encima traigo chalecos para taquear cosas. Para tener más espacio también. Esto ocupa nueve casillas y te da 18. Te da el doble. Aquí hay veces que es para unear otra caja de herramientas. Aquí es para unear caja de herramientas y aquí también. En este caso no es para unear ni aquí ni aquí, pero hay caja de herramientas en los dos sitios. Y aquí también. En este caso tampoco hay caja de herramientas. Tenemos esto, que pone pasta. Llegamos. En los asientos del cine también es para unear cositas. HP, rubros. Nada. Emisión mala. Una cadenita, pero de plata, no es de oro. No me sirve. Vale, aquí abajo. Dos bolsas y ahí en la mesa que tenemos enfrente también es para unear otra bolsa. Aquí es para unear otra bolsa también. En el cine además casi nunca suele venir gente. Mucha gente no sabe ni qué hay luz. Hay bastante luz. Vale, subimos. Esos de adorno, esa no se puede abrir. Miramos por aquí por los asientos. Estos de adorno, dos otoalmoscopios, ¿en serio? Jaja, qué poca. Vale. Aquí, en la planta del medio, restamos. Vale, vamos a mirar a ese lado después. Subimos del todo. Bolsita. Secamos los asientos. Siempre hay cosas. En la del otro lado tenemos caja de herramientas. Mirad, Max Energy. Más rublos. PP. HP. Otro Max Energy, perfecto. Otra cadenita, pero de plata. Una pila, nada. Subimos. Y aquí creo que era la caja de herramientas, aquí. Sí, aquí. No ha spawneado. Bajamos. Y aquí hemos acabado ya. Se ha abralado al lado. Aquí hemos acabado ya. Fijaros que ya prácticamente estamos llenos. Vale, ya este chaleco lo tenemos lleno por completo. Este también. Lo tenemos a la mitad ya. Llegamos. Siguiente zona. Este de aquí. Empezamos. Aquí hay caja también militar. No ha spawneado esta vez. En las mesas hay veces que hay bebidas. Ahí está. Una botella de agua. Una bolsa. Esta ladra. Esta ladra no lo acogemos. Son como 50.000 rublos. Y pesa demasiado. Y pesa demasiado. El ya. Otra bolsita. Esta creo que le ha brillado. Vamos a este sitio. Vamos a este sitio. Como veis aquí estamos en un sitio muy seguro y nos llenamos bastante de luz enseguida. Juego, si no tuvierais una mochila como la mía y chaleco para saquear ya estaréis llenos hace rato. Ahí spawneo una bolsa. Spawneo y aquí dentro también. Y aquí dentro también tenemos los chalecos llenos. Vale. Ahora vámonos afuera. Ya tenemos los chalecos llenos. Ya estamos a puntito. Abrimos. Una tarcola. Fade vale 30 rublos. Venimos por aquí. Ordenadores, cajoneras. Justo ahí tenéis esto. Para entrar podemos ir ahora por la derecha o por la izquierda. Tenemos la fábrica. Lo que pasa es que nos sobra. Nos sobra luz. Solo en esta zona nos sobra luz. Concordia 34. 4. 4. Opa. Sigamos Nosotros de momento Pillamos todo Hay cosas que solo valen Como 10 o 15 mil rublos O sea, perdón Como 7 o 8 Todo lo que valga 10 o 15 nos interesa Pero hay cosas que valen un poco menos Por casilla El de OBD, por ejemplo Vale como 18 mil rublos O sea, son 9 mil por casilla Dices tú, bueno Pero lo pillamos Y si no encontramos otra cosa de más valor Lo soltamos Esto vale 100k Solo con esto Esto, esto y esto Con esto Tenemos como 350 mil rublos Con esta foto Otra cosita Tenemos mucha pasta encima Y ahora Una vez aquí Tenemos varias opciones Podemos dar la vuelta Por aquí Como dije yo Tenemos la fábrica Tenemos la fábrica Vale, acabamos de escuchar a alguien correr A estas alturas de partida Lo menos que nos interesa es pelear Podríamos lootear la llave del relax Que está justo En vez de donde hemos cogido el pasillo a la izquierda A la derecha Está justo ahí en esa calle En la que estamos looteando Si tenéis la llave Que la de relax es esta llave La que tiene solo dos usos Vale Vale como Entre 150 y 200 mil rublos Y encuentras algunos muñecos Puede que te encuentres algún bitcoin Y cosas así Está bien si pasas por ahí Y Y te sobra la pasta Y las tienes Pues perfecto Pero como veis Sin abrir llaves ninguna Nos llenamos En un momento De cosas que valen todo Como 15 o 20 mil rublos Hasta que hay espacio de sobra Si queréis aquí en fábrica Podéis lootear La marcada De fábrica Cosa que no recomiendo tampoco Porque la lleves muy cara Para el loot que te suelta No lo recomiendo Pero lo tenéis aquí Podéis lootear aquí La cajita esta Ahí al otro lado Arriba tenéis alguna caja De herramientas Y tal Pero bueno Nada del otro mundo Venimos por aquí Looteamos esto Como veis Ya que no tengo espacio Ala Mochilita llena Entera Está queando todo Hasta arriba Me quedan ¿Qué? Un par de casillas Estas casillas Las podría llenar Tranquilamente Con Con lo del Lexus O Siguiendo un poco Más adelante Y looteando Si vamos hacia dirección El ascensor Bueno si fuéramos Como al ascensor Podríamos llenarnos Pero No es necesario Ya vamos llenos hasta arriba Si no tuviéramos corte Y tuviéramos que extraer El ascensor O donde la bengala De camino allí Podemos lootear Donde spawnea el boss El boss nuevo Allí que hay Un par de cajas De herramientas Y tal Y ya nos llenamos En la casita esa Pequeña Y ya estaríamos llenos Hasta arriba Pero en este caso No es para nada necesario Pero como digo Ya vamos llenos de sobra Listo Listo Llenos hasta arriba Hola Dígí Llenos hasta arriba 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 Llenos hasta arriba